Santa la noche, hermosa en las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas, hasta que Dios nos mandó al Salvador. Pura esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló. Voy a adorar a Cristo reverente. Oh noche divina nació el Salvador. Oh noche divina nació el Salvador. Nos enseñó amarnos uno a otro, su ley de amor, su evangelio de paz. Nos enseñó que hermanos somos todos, y de opresión Él nos lleva hasta su luz. Hoy, con gratitud cantamos, y al Rey de Reyes todos adorar. Hoy su poder y gloria proclamamos. A Cristo la gloria, honor y majestad. La gloria sea Cristo el rey y salvador. Voy a adorar a Cristo reverente. O noche divina nació el Salvador. O noche divina nació el Salvador. El Salvador. El Salvador.